Los hechos acontecían el pasado sábado 2 de marzo. Dos médicos del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez sufrían agresiones por parte de un individuo en urgencias que ha provocado la repulsa de todo el personal sanitario ante estos hechos quienes han participado en una concentración en el propio hospital. La semana pasada dos facultativos, concretamente uno de trauma, autología y otro de ginecología, han sufrido sendas agresiones. Las agresiones a los profesionales de este hospital están considerados delitos, no es una falta y la persona que lo comete es un delincuente. Los profesionales sanitarios no solo rechazan este tipo de agresiones sino que invitan a mostrar el enfado de los usuarios de la sanidad mediante los cauces oficiales para ello. Los pacientes tienen otros medios, tienen hojas para hacer reclamaciones y le invito a hacer, si tiene alguna queja, formar que la hagan por vía legal pero no cometiendo un delito como se está haciendo con las personas menos culpables de la situación que se puede dar en urgencia a muchas veces. Es que ellos no gestionan, únicamente mis compañeros atienden y no gestionan y hay que ir por medios legales contra las personas que gestionan y si no se está de acuerdo con la labor que se está realizando. El agresor propinó un golpe en la cabeza con una lámpara de urgencias a un traumatólogo tras lo cual agredió a una ginecóloga que pudo esquivarlo evitando el impacto. Tras los tristes hechos, la persona fue detenida por la Policía Nacional y el lunes siguiente fue juzgado en un juicio rápido resultando condenado a cuatro meses de prisión y una multa de 228 euros. Gracias. 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 Gracias.